La sustancia narcótica fue localizada en la parte interior de un carro Honda Civic color verde, placa número A012374, cuyo conductor emprendió la huida, dejando el vehículo abandonado de acuerdo a los datos sobre el caso. Según se ha establecido, los policías se apersonaron a verificar el vehículo, al notar alguna sospecha y cuando el conductor se percató de la presencia de los agentes, de inmediato se dio la fuga, dejando el carro abandonado en una de las calles del sector Orguín, en Herrera, Santo Domingo Oeste. La droga fue incautada en presencia de la fiscal Olivia Sosa, por lo que los 15 paquetes de cocaínas fueron enviados a la Dirección Nacional de Control de Drogas. La intensa labor de la Dirección Regional Santo Domingo Oeste, en los municipios Los Alcarrizos, Pedro Brán y zonas aledañas, ha motivado al Comité Dominicano de los Derechos Humanos, junto a otras 20 organizaciones sociales, a otorgar placa de reconocimiento al propio director general de la Policía, Eduardo Alberto Ten, al coronel José Suárez Burgos, director regional, y al coronel Joffre Guzmán, comandante del departamento O1, sector Los Americanos. ¡Eso es un hombre! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora!